El Señor es mi luz y mi salvación ¿De qué temeré de la fortaleza de mi vida loca de salvación? El Señor es mi luz y mi salvación ¿De qué temeré de la fortaleza de mi vida loca de salvación? ¿De qué temeré de la fortaleza de mi vida loca de salvación? Alumnó su justicia sobre mí Sobre roca puso mis pies Mi pareja levantó y seguimos a Cristo Alabanza a su nombre Canta de amén, gloria de Dios, así es, Señor Aunque el Jesucristo acante contra mí No se vea mi corazón de estar hasta ahí Aunque en guerra se levanten Aunque todos nos rodearán Conciar en ti Sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Sí, confiaré en ti Sí, estaré confiado en ti Sí, estaré confiaré en ti Sí, estaré confiaré en ti Sí, estaré confiaré en ti Y confiaré, tu rol yo buscaré, mi ayuda ha sido Dios que mi salvación Alcumbró su justicia sobre mí, sobrerrota puso mis pies Mi cabeza levantó mis enemigos abiertos, alabanzando a su nombre cantaré Aunque el quésito haga fe contra mí, sobrerá mi corazón estará caído Aunque quieras levanten, aunque yo no te rodearé, confiaré en ti Sí, confiaré en ti, y estaré confiado en ti Aunque el quésito haga fe contra mí, sobrerá mi corazón estará caído Aunque el quésito haga fe contra mí, sobrerá mi corazón estará caído Aunque todos me rodearen, confiaré en ti Sí, confiaré en ti, y estaré confiado en ti Aunque el quésito haga fe contra mí, sobrerá mi corazón estará caído Aunque el quésito haga fe contra mí, sobrerá mi corazón estará caído Aunque el quésito haga fe contra mí, sobrerá mi corazón estará caído Amén.